Esta es la maratón de emprendimiento negocios en tu mundo créame, a continuación tenemos con nosotros a Lina Echeverry, ella es gerente creativa de Verderina. Verderina ofrece a los consumidores experiencias de bienestar y salud a través de infusiones 100% naturales, elaboradas con frutas exóticas colombianas combinadas con hierbas aromáticas. Bienvenida Lina a nuestra maratón de negocios en tu mundo créame. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno Lina, cuentemos un poquito, tú dices que este camino de emprender, los errores los tomas como aprendizajes, cuéntanos por qué es importante que los emprendedores entiendan este proceso. Bueno mira, lo decimos porque finalmente yo, digamos que en la entrevista anterior que habíamos tenido te había contado que antes de tomar una decisión importante nos asesoramos como de personas expertas en ese tipo de temas, que es una de las recomendaciones pues que le doy a los emprendedores y tomar los errores como aprendizajes es importante porque eso te va a permitir no cometer el mismo error continuamente, sino que bueno nos equivocamos acá pero entonces tomemos este camino, ya sabemos que por acá no es y le permite a uno ir tomando los caminos como, mejor dicho te va llevando por el camino que es. Por el camino adecuado, muy bien. Cuéntanos un poquito, tú dices que los emprendedores tienen que volverse interdisciplinarios, un emprendedor tiene que conocer todas las áreas y háblenos un poquito sobre este tema, ¿cómo así que conocer todas las áreas? Hay que conocerlas más no ser experto de las mismas, o sea, tienes que saber un poquito de finanzas, un poquito de mercadeo, un poquito de creatividad, entender un poquito cómo se comportan tus proveedores y cómo actuar con ellos, pero no tienes que ser experto en todos, por ejemplo en Verderina no somos expertas en finanzas, si es importante que te asesores, como te lo decía, de un financiero que te acompañe en ese tema, si sentís que sos débil en eso, por ejemplo, si tu debilidad es las finanzas, tenés entonces un experto en finanzas, si tu debilidad es el mercadeo, conseguite una persona que te asesore todo el tiempo en mercadeo y así disminuís el rango de error, el porcentaje. Perfecto, Jorge Rojas de Créame, tiene algunas preguntas también para hacerte. Claro que sí, muy bien Jorge. Me alegra, esa cara es como familiar, no sé, de alguna manera. De Créame. Sí, sí, tú has sido acompañado por la estrategia Emprende, ¿cierto? Si no me equivoqué por otro programa. Emprender para la Vida, nos ganamos Emprender para la Vida en 2013 y nos ganamos el mejor pitch en la Semana Global del Emprendimiento también, en el 2013. Qué bueno, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia de ser ganador de esos programas, de ser acompañado y de tener la visibilidad de ser un pitch ganador en ese tema de la jornada de networking? Bueno, el acompañamiento de Créame, lo mencionábamos ahora, ha sido importante, nos ha permitido, nos ha dado mucha visibilidad, nos hemos como empapado de todo el mundo de los emprendedores, hemos creado una red de contactos muy interesante y eso ha nacido pues como de Créame. El pitch, qué experiencia tan ganadora, pues haber sido como ganadoras precisamente en ese pitch que tuvo como, eran 500 personas, fue el más grande, éramos las primeras mujeres en hacer pitch en ese evento, nadie había hecho pitch, pues ninguna mujer había hecho pitch, entonces como que eso nos dio demasiada seguridad para enfrentarnos a jurados, a inversionistas y a público en general, pues como con más tranquilidad, aunque todavía da mucho susto. Claro, obviamente. Tú mencionas obviamente que todos los emprendedores deben conocer las diferentes áreas de la empresa, más en qué área consideras tú, desde tu experiencia, debe enfocarse entonces un emprendedor, si bien debe conocer todas las áreas, ¿en cuál crees tú que se debería enfocar el emprendedor? Yo creo que uno se tiene que enfocar en lo que mejor sepa ser uno, pues por ejemplo en Verderina tenemos dos fortalezas muy grandes, una es el diseño, porque pues yo soy publicista y soy ilustradora y otra es el mercadeo, mi socio es especialista en mercadeo, entonces estamos enfocadas en lo que más sabemos y en lo que no somos tan fuertes tenemos como les decía asesores. Yo creo que eso es súper importante y quería resaltar ese aspecto, cuando estamos emprendiendo, pero obviamente sí es importante saber de todas las áreas, porque es saber cómo funciona la empresa, más cuando estamos emprendiendo, los emprendedores lo que hacen es como meterse en todas las áreas y querer hacer de todo, como tú decías, no se trata de hacerlas todas, sino de conocerlas, y es muy importante la respuesta, enfocarnos en lo que sabemos hacer, no en lo que no sabemos hacer, porque para eso hay otras personas expertas en ese sentido, me parece genial esa respuesta. Gracias. Bueno y ahora con ese pitch tan ganador que tuvimos, entonces vamos a recordarlo un poquito y mirando aquella cámara, vamos a decir, ¿por qué hacer negocios con Verderina? ¿Por qué hacer negocios con Verderina? Somos una empresa que está innovando en el tema de bebidas de infusión, estamos enfocando las bebidas de infusión, llevándolas a otro nivel, estamos enseñándole a las personas a preparar infusión fría, infusión con soda, incluso coctelería con las infusiones, y si queremos ir más allá, hemos desarrollado paletas, hemos desarrollado gelatinas, entonces hay que llevar las infusiones a otro nivel, salirnos del molde y mostrarle a las personas que las infusiones no son sólo como la aromática caliente que nos ayuda a quitar un cólico, sino que es una bebida y puede ser un ingrediente para preparar. Los invito a que nos visiten en nuestra página web, tenemos un blog en el que estamos todo el tiempo hablando de diferentes temas, tenemos las recetas que hemos creado, y estamos actualmente trabajando en una campaña muy especial, que los invito a que nos acompañen en ella, se llama Cambiemos Fit por Saludable, y es también enseñarnos la importancia de la buena alimentación por encima de otras cosas. Visítenos en las redes sociales, Instagram, Facebook, página web, esa es Verderina. Verderina, muchísimas gracias, entonces Verderina por darnos todas esas herramientas que son muy saludables en este momento de nuestra vida. Así es. Ahora dinos, ¿cuál es esa pregunta que tienes para Leiber Arrieta? Bueno, la pregunta que tengo para él es, ¿se pueden crear modelos para toma de decisiones? Listo, muchísimas gracias. A ustedes. Muy interesantes todas esas preguntas. Sí, obviamente hay algo particular cuando mencionaba las alternativas de infusiones, paletas, una infusión de paletas, qué interesante. Esas innovaciones, digamos, falta ahora ver cómo el público lo acepta y lo recibe para que se vuelva una innovación en el mercado. Y una gelatina de infusión. Sí, va a ser bastante interesante ese punto, esperemos a ver qué novedad hay en ese sentido. Y la pregunta que hace me parece bastante interesante, quisiera escucharla, la respuesta de Leiber en si hay modelos para tomar decisiones. Leiber, cuéntanos un poquito de los modelos. Claro, modelos para tomar decisiones sí existen, se pueden construir y cambian mucho de una empresa a otra. Cada empresa tiene su propio modelo. El modelo para tomar decisiones tiene que ver con unos elementos, unos componentes importantes que tengan que ver con... La administración es totalmente sistémica, ¿cierto? Es ordenada. La administración merece entonces para ello... ¿Cuáles son los elementos, por ejemplo, para tomar decisiones en materia de servicio, tiene que haber unos elementos, unos componentes fuertes? ¿Cuáles son? O unas aristas que tienen que ver con la toma de decisiones. ¿Cuáles son en materia de servicio? Hombre, los clientes, ¿cierto? Otro, el CRM, ¿cierto? Otro, los software. Todo lo que tiene que ver con la información, manejo de la información. Esos son los elementos que se conjugan y que con base en eso se pueden tomar decisiones desde las distintas áreas o procesos de las organizaciones. En cuanto a eso, hace referencia entonces que se puede modelar ese proceso de toma de decisiones que cuenta, lógicamente, además de esos elementos, esos componentes o aristas, con unas etapas para tomar esas decisiones gerenciales en el día a día en las organizaciones.